Dentro del desarrollo de las elecciones se han presentado algunos eventos que quisiéramos poner en comunicación de ustedes. Han participado 53.707 policías, hay detenidos por delitos electorales, uno por falso sufragio, dos detenidos por ataque y resistencia, 22 detenidos por tenencia y porte de armas. En el total de detenidos de esta jornada electoral desde que está vigente el operativo, hay 945 detenidos por algunas causas como delitos comunes y boletas de apremio. Se ejecutaron 92 operativos de control de elevadores. Tenemos en boletas detenidos por boletas 271 ciudadanos, 221 por boletas de apremio, 39 boletas de captura que estaban vigentes por diferentes delitos y 11 boletas de auxilio que fueron ejecutadas. En total de citaciones hemos tenido 351 citaciones por retardar el envío o entrega de documentos, 2 detenidos por delitos electorales, 1 por hacer propaganda en recinto, 1 alteración o perturbación en el desarrollo de las elecciones, 2 quien haga propaganda en días prohibidos, 15, quien exprese o consuma bebidas alcohólicas, 325 citaciones y por presentarse a votar en estado de embriaguez, 6 citaciones. Dentro de las novedades que se han presentado en la jornada electoral, 3 alertas falsas que fueron desmentidas en forma inmediata por la policía comprobando que no se trataba de amenazas reales, un aprendido por porte de arma de fuego en el DMQ que ha sido puesto a órdenes de la autoría competente que ingresaba a un recinto electoral, una amenaza a un presidente de una junta provincial en Santo Domingo de Los Áchiles, se reforzó la seguridad de este funcionario, aprehensión a un ciudadano por suplantación de identidad en Imbabura 1 y en Chimborazo 2 que eran ingresados en la sala de aseguramiento temporal a la espera de la respectiva audiencia de flagrancia. Un intento de sabotaje en el sistema de telecomunicaciones trans-eléctrica en Manaví, el personal policial realizó las coordinaciones con las autoridades pertinentes, CNE y Fiscalía, un recinto electoral sin fluido eléctrico que el personal policial coordinó con la empresa eléctrica para solventar en forma inmediata este pequeño problema y aprehensión por sustracción de papeletas en Esmeraldas, un ciudadano que fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Son pocos los incidentes que se ha presentado en relación al tamaño del proceso electoral. En este momento se continúan los operativos de seguridad de los candidatos. Igualmente se está ejerciendo la seguridad de las sedes electorales nacionales y principalmente los centros de acopio y de cómputo de las actas que van a ser transportadas por los policías hacia estos sitios de centros de cómputo.